Hola viajeros Hoy voy a hacer un super experimento Voy a hacer un video Yo sola sin editar ni nada Mi papá dice que no lo va a editar Entonces va a ser muy divertido Os voy a llevar a un supermercado indio Nosotros hacemos la compra Pero a veces si la hacemos ahí En realidad la hacemos siempre En el Lulú Mall o en el E-Lite O en ese supermercado Entonces vamos a ver el supermercado Esperaros hasta el final del video Porque tengo preparada una super sorpresa ¡Comencemos a viajar! Aquí estoy en el super Y voy a hacer un video O sea que vamos a entrar Mami déjame acá Aquí hay la sección de... No sé Aquí hay bolígrafos Muy... Muy de moda Muy cosas así Aquí hay como películas Películas... No, no Me cae esta película Hay películas Y libros de que hay mujer Aquí hay revistas Que salen maleran Y aquí hay libros Que son de mis personajes favoritos Que hay muchos Muchísimos libros Y hay este que es negro Y yo siempre he querido algo de así Amo los libros de este niño ¿Cuál es el que querías? ¿Cuál era el que dijiste? Ay, yo siempre lo que quería Era blanco Era de esos que era blanco Se enfocan aquí Ah A ver si se enfocan ¿Dónde está? Este ya lo tengo Está acá No, no está, mami ¿No está? No ¿Cómo se llama el nombre? Se llama... No, no sé cómo se llama ¿Y es este? No, no es ese ¿De cuál es? Es uno que es blanco Del niño ese ¿De qué llaman? No, no ¿Blanco? Aquí está la leche Y algo muy raro Es que lo venden en bolsas Esto es leche Es bolsa Pero esto es la leche Que es súper Adentro está la leche Y esto son bolsas Está muy squishy Aquí hay bolsas Voy a coger una Ay, se me cayó Me cayó, se me cayó Vamos a coger Esta bolsa De esta marca Que hace puras cosas de leche Y obviamente no puede faltar la leche Y aquí están los libros que yo sigo Yo sigo este Este niño Este está en mi escuela No hace falta que lo cojas Ya lo leí de escuela A ver Este Coge el rosa Este es el 1 Yo quiero este Yo quiero este Yo quiero este Yo quiero este, chicos Y ese Los dos O este Me lo prestas A ver Sí, eso está bien Cualquiera Cualquiera que sea del niño ese Porque todos me gustan Laia, fíjate que enfojas, mi amor Bueno Mirad Os voy a enseñar Me ponéis en los comentarios Cual queréis Si este El que más likes tenga Mirad Ponéis Hashtag De Dirty Wheel Ponéis Hashtag De Splash Trail O Hashtag Dame Old School Bueno Piénsalo No le pausa No le puedes poner pausa No, porque papá no lo va a editar Pues le puedes poner pausa Aquí hay muchas cosas Como esto Y tiene un reloj ¿Y tu papá? Guap Vamos a ver Aquí hay uno de Superman Y te regalan esto Adentro de Superman Algo trae Algo trae Común Superman conmigo Odio a Superman Ah no No es de Superman Es que no conozco Es del Capitán América Y esto Tiene como glitter No sé ¿Qué trae adentro? Dios Guau Trae una pizarra Guau Esta es súper A ver Este es este De almadre Bueno Este Aquí Papá Es que yo Ya sé yo Al Contra ¿Qué? ¿Qué? Porque le dije Mira Está este blanco Que quería Que el padre No le voy a sacar Que los hombres Están en el colegio Y ahí lo estoy leyendo Aquí La página Cuarenta Y algo Vamos a ver En la escuela En Y allí Y allí Y en estos También hay en tu cole De esos también Pero estos no Estos no están en mi cole Pero estos no están en mi cole Y estos De aquí no Bueno Voy a grabar Ya me estaba Diciendo algo Con Aquí hay unos copitos Me encantan estos Hay muy poca luz aquí Pero creo que mi papá Le va a poner un poco más de luz Ya que aquí no hay mucha luz En este centro Bueno En este centro comercial Mira Aquí hay jabón Jabón Normal Lipsticks De uva Bueno No es de franguesa De melocotón No sé De este Aquí hay muchas cosas Hay muchas cosas De esta marca Y A ver Voy a buscar la marca Que me gusta a mí Que es especial de F Y voy a buscarla Esta Himalaya Hay muchas cosas De Himalaya Todo esto Hasta aquí De aquí Hasta Aquí Perdón Hasta aquí Y acá Hay más cosas Bueno Os voy a enseñar Todo lo que vea Y os quiero enseñar Una cosa Súper extraña Que es esto Mandé una Una foto En Facebook Que estaba yo así Deje Deje girar la cámara Que estaba yo así Y pues esto Pagan a los niños En las escuelas Y pues Es muy malo No me gusta Y Venden esto Que es para cepillar Humanos No perros Trae aquí Dos Y venden cosas Y esta Es muy extraña Son Parecen globos Pero no son globos Son para Te meternos en el dedo Y no es que Marte Es que Hacen cosas Demasiado extrañas Pero lo que Más me gusta La India Es que Venden cosas De como Súper 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 Como No sé Voy a enseñaros Que venden Venden Con Muchos cepillos De dientes El más gracioso Que me hizo Es este dorado Más gracioso Chicos Tienen ahí Como En eso Como Lo hacen Que paso Dental Me metí En pasta Dental Y no quería enseñar Las pastas Dentales Me voy para acá Y venden Muchas Cositas Como Espera Voy a buscar A mis papás Es que No los veo Venden Muchos Presto Hasta vienen En packs Llenos de estos Para que quieren Tantos Pero no les dura Todo el año Solo Venden Cosas muy Raritas Son muy raritas Vean Están 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 Y Fue Corredo Mira, comida de perro. ¿Qué pasa? Y hacen eso, como para afinarla, pues la dejan aquí, la dejan aquí, es para hacer comidas indias, y la dejan ahí también, y ahora os voy a enseñar otra cosa, que es esto, es esta, que es pasta de patata, es super rara, y os voy a enseñar el arroz, que no he hecho ninguna foto del arroz, he hecho la de la mara, si me sigues en Facebook, pues ya vas a ver, y aquí hay arroz, no se ve de qué color es, pero es marrón, es arroz marrón, pero parece más rosa que el marrón en el de este, pero aquí hay más, y a ver si lo encuentro, porque no se si lo voy a encontrar, hay muchos tipos, como, es que aquí el arroz es tradicional, huele mucho arroz, esto no parece arroz, mira aquí, casi se me cae en la cámara, huele mucho arroz, huele mucho arroz, huele mucho arroz, huele, huele mucho arroz, 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 huele Aquí hay otro tipo ¿Qué te huele conmigo? Estoy enseñando a los tipos de arroz Aquí hay otro tipo Es medio amarillo En la cámara se ve como arroz normal Es medio amarillo Aquí hay mucho Y este también es medio amarillo Y se ve como más marrón En el marrón Pero este también es amarillo Y se ve marrón ¿Por qué todo el rato se está viendo marrón? Y marrón y marrón Bueno, este es marrón Pero este es amarillo Y se ve arroz normal A ver cómo lo tengo A ver a este Este es amarillo también Pero se ve como arroz normal ¿Qué te va a caer? Mira este Wow, miren Esto no llega Es muy poquito Y parece marceño No sé ¿Qué hay más? Este es muy alargado 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 Siempre se ve natural Es como muy alargado Uy, se me cañó Es como un poco muy alargado Comparado por esto Este es el normal Este es el normal Este es el alargado Este es el normal Y este es el alargado Este es lo mismo Un poco más oscuro Porque es por culpa de la cubeta Que se ve más oscuro Porque es lo mismo Porque es lo mismo No, no es lo mismo Esto es otra cosa Este es arroz más pequeñito Arroz blanco Este sí es normal Y venden este tipo de arroz Que tiene como rayas Y viene mucho No puede pasar Y aquí hay patatas Una patata en forma de corazón Una patata en forma de corazón Mira Miren mi mamá Agarra la patata Así os quiere mi mamá A todos nosotros Aquí hay mini ajo Son mini Comparados Mira Comparados con estos Que son una miniatura de ajo Aquí hay muchas verduras De las que ya conocéis Menos una Excepto una verdura Que no sé si la venden aquí Ponedme en los comentarios Si sabéis que es esto Como este pepinillo Con verrugas Por favor ponedme En los comentarios Porque no sé que es A ver ¡Ah! Se me cae Dice que es Pavaca Si lo habéis probado Alguna vez Decidme A qué sabe Porque yo no me confío Mucho de estas cosas Bueno Vamos a ver Ahí está la típica sandía La tipiquísima sandía Típico Típico ¿Qué es esto? Típico 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 Tienen muchas manzanas Manzanas Vamos a ver Venden muchos plátanos Aquí es el lugar de los plátanos Y los Cuelgan así Y venden muchas especies Calera Y los venden Como un solo plátano Venden Y pues venden demasiadas Tartas Que no puedo Miren Mira Es que Son demasiadas especies No me gustan ninguna Ya que odio las especies Y miren este niño Vamos a ver ¿Qué más? Encontramos Pues encontramos ¿Qué es esto? ¿Agua? ¿Qué? ¿Es agua de vegetales? Entiendo ¿Qué es esto? Decílo en los comentarios Si ¿Sabéis qué es esta agua de vegetales? Vegetables A ver Vamos a seguir viendo Mami ¿Sabías que hay agua de vegetales? Pero es color transparente Como esa Pero hay unos vegetales Ah Eso es para desinfectar vegetales Ah pues ya no hace falta Que me lo pongas en los comentarios Ya mi mamá dijo Miren lo que comen Ay mami Ay perdona Es que no caben Comen comida muy india Claro Son indios ¿Venden esto que se llama gui? Que es como mantequilla Venden esto que se llama gui Ahí en pequeño Mediano Y grande Mira y aceite de oliva Y venden aceite de oliva Carísimo Carisísimo Este bote de aceite de oliva Virgen Que es transparente Casi Cuesta 812 rupias Que son más de 10 euros Y una sal de coco Y el de coco Aquí Y venden solo de coco Es el que más venden Coco 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 Y venden una mini botellita Coco Coco Venden esta mini botella De coco Y venden puro de coco 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 También hay de girasol Hay de girasol De oliva Y lo venden así para que sea más barato Y mira Y como la leche que se enseñó en principio Que también venden En bolsita En bolsita ¿Ya la habéis puesto? ¡Mam! ¡Mam! A ver que lea Que lea Bueno no le estoy leyendo Porque Pues no estamos haciendo directo Pues sí Aceptaron Son todos de coco Pero también venden algunas de girasol Esta ¿Girasol? ¿Girasol? Bueno Vamos a buscar Vamos a buscar Venden miel ¡Woohoo! Miel Más miel Más miel Popcorn Mami Hoy podríamos hacer de popcorn ¿No? Pero de ese no Tiene que hacer de microondas Pues Vamos a coger un popcorn ¿Tienes mermelada? Y de ese Mermelada tiene Ah crees que te anima a casa En casa tenemos ¿No de ese? ¿Qué? Sí Ah pues ya tenemos ¿Mermelada tienen? ¿Quieres? Sí No Mami compra pasta de Espera Mami Compra pasta de Mami Mami ¿Me compras la pasta del De este? De ¿Potato? ¿Potato? Ah agarra Quiero que tenemos todavía No no tenemos Hershey Mami ¿Me compras Hershey? Bueno No me contesto ¿Del qué? Hershey ¿Me compras Hershey? Manchurran Mira venden esto Parece que es una botella de Pepe Pero no Es salsa ¿Has probado la crema de cacahuate? ¿Taya? No me gusta ¿Ya lo has probado? No ¿Quieres probar? No A Titi A los de los juguetes de Titi Ni tampoco a Titi Le gusta ¿No? ¿Y a ti? Tampoco ¿No? No me gusta el dinero de probado? No me gusta el dinero de probado Pero no quiero Nadie No me gusta el dinero de probado No me gusta el dinero de probado Y venden aquí con buenas cintas Y no venden ¿Qué es esto? Decime en los comentarios Si sabéis ¿Qué es este cuchillo Con un altavoz? Ay Es para Para Las mañanitas suenan ¿En serio? Claro Bueno Pues ya me Todo me corrige mi mamá Y no me deja que vosotros me mandéis en los comentarios O sea que ya no os voy a decir nada más Mira Ves a la leche Que es la que hacen en tu escuela Con bus Me dijo la directora Wow Ya se lo lo vamos a comprar Ahí está ¿Para qué lo quieres? Vamos a ir Vamos a ver Venden esto Que son lápices blancos Son para dibujar en tela Todos sabéis ¿Qué venden? Aquí ya se enseñe todo Y pues ya hemos acabado En realidad No te olviden Os quiero enseñar Esto Son cosas indias Son puras cosas indias Se ven raras en la cámara Esto parece un limón Decidme si sabéis que es todo esto O si ya lo Es A ver Esto es limón Y esto es kiwi Es limón disecado Y kiwi disecado Mira, limón No Está disecado Es confitura Es confitura Es orange Es orange Es naranja Es naranja Es orange Y también hay kiwi Y también hay kiwi con azúcar Hay esto que no sé qué Es una redonda A ti No sé Estos son fresas Esto es Shama Pelo 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 Papaya Esto es papaya Eso es Creo que son puras cosas disecadas Y aquí está la comida india Son galletas Perdón Aquí Esto es una peda Esto es una peda Y mira qué parece Es una ronzana Y aquí hay una peda Mira, esta peda Es de a ver, papá Papá, ¿y si compremos una peda de poma? No Així les enseño Bueno, si cosa Papá, ¿té? Si me lo comprarás, ¿no? Dos Le vamos a pedir a la señora Que nos dé una peda de estas De manzana Y ya no hay de nada más Solo hay de manzana Y de esto que no sé de qué será Vamos a coger la de manzana Porque esta no me apetece La de manzana Y No le puedo pedir solo uno Vamos a coger De manzana De manzana Y vamos a coger Una galleta de chocolate ¿Por qué no? Papá, voy a una galleta de chocolate Una galleta de chocolate De estas Uno de estos Y vas a coger A lo mejor cogemos algo de esto Papá, mira que guay Me lo pudieron agarro al Guadalajó Con kiwi Para probar Vamos a coger el kiwi Una galleta de estas De estas galletas Porque esto no me apetece mucho Voy a coger de estas galletas Y esto Una pedra de Guantala Uy, está enfocando Este, parece esto Si os quedáis hasta el final del video Os voy a dar una Súper sorpresa Pero, este, no sé que se enfreda Ya que mi papá Va a elegir las cosas ¿A que sí, papá? Yo, yo lo voy a Papá, mi papá Y este video Tampoco lo voy a editar Porque lo voy a poner tal cual Lo ha hecho Así directo Para que luego no se queje De que su papá No le editan los videos Estoy enojado Porque en el Otro video En el video anterior Que creo que mi papá ya mandó Os lo dejo aquí en la i Aquí Aquí En la i Os lo dejo en la i Pues apunta allá Pero Es allá En la i Os lo dejo en la i Es decir Lulu Mall Y Es que nos fuimos de shopping Y le dije como 50.000 veces A mi papá Que Que no editaba los videos Ninguno Este Desde el principio del video Hasta el final del video Y pues Se me hizo muy gracioso Decirle esto Y ahora está enfadado Pero ese me dijo Que No lo voy a editar Si no lo voy a subir Tal cual Tal cual como esto Tal cual como está Entonces Aquí veis a mi papá Un poco enfadado Papá ¿Qué pasa viajeros? ¿Qué pasa viajeros? Estoy segura que estoy enfadada Ah No estoy enfadado ¿Qué pasa viajeros? ¿Qué pasa viajeros? ¿Una ¿Una Apple Espera? Aquí no Just ¿Una Try Just For Try Y una Balleta Una Y una Balleta Y una Kiwi Bueno ya nos van a dar la La pera Entonces Nos van a pesar la pera Pero a mi poco Y después La van a tirar de arriba Y nos van a dar la pera Es un poco para mi manita Ya me canse Bueno me voy a poner Tres más Y pues También voy a unas Balletas Y un Daquets Un Kiwi Y vas a probar Este Kiwi Porque si no me gusta Papá Se va a tener que Jover Los Kiwis Entonces Si no le gusta A papá Ni a mi Los tendremos que tirar Entonces No Los Mira nada Entonces Papá se los va a comer Y aquí están Eh Twenty Two hundred Eh Keep This Yeah This No van a servir esto I don't know Ten Ten Units Ten Units Bueno Les van a dar Galletas Para que estén calientitas Y un Kiwi No Un Kiwi Yellow Un yellow Que son amarillitos Estos de acá Estos 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 de acá Bueno Y esto no sé qué será Es de Hasna Si alguna vez Habéis probado esto Decídmelo abajo En los comentarios Por favor Porque no sé A qué sabe Ni nada Pero no lo voy a coger Porque No vamos a coger Entonces Papá ¿Quieres decir unas palabras Antes de acabar este video? Buen viaje Viajeros Buen viaje Si vais A este centro Bueno Necesito comerciarla Si vais A este Lugar Bueno Este Shop Esta Tienda Que es un Muy buena Sete Porque No sé ¿De qué compraráis? Espero que No compréis Cosas raras Y compréis Todo lo que está Detrás de mí A ver No sé si lo veis Esto Dulces Espero que compréis Muchos dulces Y me mandéis Algunos Uno que otro dulce Entonces Ya es hora De despedirme Espera Espera ¿Qué? Ahora falta la sorpresa ¿No? Ay sí Claro La sorpresa La sorpresa La grabaremos De aquí un ratito La sorpresa La grabaremos De aquí un ratito La sorpresa Era Esto Vamos a probar Todo Me encanta Que lo han hecho Así con El rabito Y todo Y todo En forma De manzana Creo que esto Va a ser Mi favorito Pero No es una sorpresa Así de probar De los dulces Normalmente Vamos a hacer un reto No No Vamos a hacer un accidente Ok Repetimos Vamos a hacer un reto Y yo me voy a poner esto Así Pero Pues Y voy a tener que coger Y voy a tener que coger Unas de estas cosas No Ahí está Aquí también Bueno aquí está mi Tana No va a participar Pero quiere salir el video Vale Y Ahí está Ya no me tiras otra vez Esto A mí no me grabes ¿Tú? Otra vez Ya Este video es sin editar No hay editar Sí, sí En serio No vamos a editar nada De este video Todo tal cual Es un video tal cual Laía escogió hacerlo así No, es un edítalo En lo que yo salgo Edítalo No, no No se puede Laía lo ha prometido No, no se puede Cacho Editarmos Ya vamos a editar Un cacho ya A ver Que sorpresa Ay, perdón Estaba conmigo Ok La sorpresa es esta Tenemos tres cosas Y con esta bandita Con esta bandita blanca Que es de la escuela Pero Esta no me queda No Ahí está La otra vez Ya se está pisando Te traigo otro ¿No? ¿Eh? Ay, gracias Ay, gracias Ay, gracias Ay, gracias Ay, tarda Dame esto Vale Me voy a dejar aquí Y me voy a Agarrar esta bandita De pelo Que es de la escuela Pero no me queda En el pelo O sea que no me lo llevo A la escuela Vamos a usarla Para ponerlo en los ojos Y entenderé Que cuando somos helados Con esta bandita Voy a comer una cosa De estas ¿Eh? Ay, tarda Y se esplotó Y una cosa de estas Le voy a hacer mirarlo Y la tema A ver Me la voy a tener que comer Y adivina qué es Y ya Así va Y mamá también Va a ser recibita Ay, tarda Porque no puede Comencemos Ok, yo voy a hacer La pelota Entonces mi mamá Le va a dar vuelta No No Por favor Ok, ya tengo Los ojos tapados A ver Hacerme lo de Cuántos ojos ¿Cuántos ojos tengo? ¿Cuántos Dedos tengo? ¿Qué? ¿Qué? Ok, va ¿Ya? ¡Quiero comer! Ya ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Dónde está? Ay, muérdele El reto es que Le tienes que comer Y tragártelo Me gusta Uh, varita Varita de la habitación Pues estaba pisado ¿No? Ahí déjalo No Aquí, aquí ¿No te lo dejo a esto? En el plato también Lo tiré sin querer Bueno, se lo comerán las hormigas Venga, va Ándale, agarra al otro Corre, corre ¡Dale, gitana! Es este, ¿verdad? La tiré Sí, volvé Ay, pero pues se siente con la mano ¿Cuál es? Ay, no es muy difícil de descubrir Yo ya me quitaría la banda Mejor yo te lo doy en la boca Cierra los ojos Tú agarra uno, gitana Y dáselo a carnal en la boca Dáselo, dale a mami No, a mí dame Tú, mamá Ya está ¿Dónde está? La pera Es la pera Está muy rica La pera La pera La pera ¿Le puedes sacar la banda? Es la pera La manzana Ya solo que... Ay, 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 toqué Ahora dale esta a la hermana A probar Ay, mamá Pues ya no más queda esa Es tu turno No se ve rica Dáselo, Aitana Dáselo a la ya No, Aitana Dáselo a la ya No me gusta Pero Aitana no puede comer ¡Dámelo, Aitana! ¡Y eso ha sido todo! Ey, dame mi pera Si os ha gustado este video Ponme en los comentarios Porque voy a hacer más de estos Pero si no Pues, este Igual ponmelo Porque si no Nunca voy a saber Si te gustó O no te gustó Pero Dale like Dale like Para que me acompañen En todas mis aventuras Suscríbete haciendo Click en el botón rojo Es gratis, además Está aquí abajo Ay, por cierto Dale la campanita Si no quieres perderte Ninguno de mis videos Te amo Un besito viajeros Para todo Adiós Un besito viajeros